Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, bueno capítulo no, un nuevo video para el canal Y estamos aquí, sí, sí, con la simulación del partido entre Perú y Nueva Zelanda Este 15, este miércoles 15 de noviembre Perú se juega su chance a poner al mundial por el repechaje Ojalá si ganemos, tenemos que ganar, todos unidos, todos por Perú Toda Latinoamérica quiere que Perú vaya al mundial, así que... Nada, tenemos que ganar, y este va a ser la simulación del partido de vuelta que se juega este miércoles 15 Y nada, ahí vamos Si usted mañana tiene que ir al cole, pues mañana estará hablando de este partido Perú busca la victoria frente a Nueva Zelanda Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo Y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partida, cualquiera que te fuese Bueno pues ahí ven a Ruiz Díaz, lo he puesto como punta atrás, lo he puesto a Farfán, así que creería yo que deberían jugar La Patria, el Eterno, el Evo, el Mudo de Capitán Viva el Perú El himno de Nueva Zelanda Los Kiwis, los Kiwis En un rato van a ver la formación Como supuestamente He puesto toda la Toda la gente como creo que deberían jugar Como saben igual lamentablemente acá en el FIFA no está Guerrero, no está Cueva Que juegan en las otras ligas Tampoco está Ramos, el central A ver, este sería Así me gustaría que jueguen Con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos ¿Ves? Ruiz Díaz de Atresito Farfán Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto Acá hay arranque, están poniendo good En general va a presionar lo que le dure Y donde puede encontrarle rédito Mientras más temprano mejor Ahí estará presionando Pero pasa por los jugadores Y la actitud que estos llevan a la cancha Vamos muchachos Saca Ruiz Díaz ¿Ves? Ahí entra Farfán Pero bueno Farfán, tranquilo Ese es, ese es el juego de Perú Llevar la pelota bien Hacer los pases Dejar habilitados los compañeros Como se vio Nueva Zelanda es un equipo que se cierra mucho Pero ahí está el oreja Tapia Hey Tapia, tranquilo Bótalo, bótalo, bótalo Vale Farfán Farfán habilitando a Ruiz Díaz Ruiz Díaz lleva por aquí Regatea, manda para allá Entra Carrillo Y Farfán Tu gol Uy Farfán ¿Ves? Carrillo entra por atrás Digo Farfán entra por atrás Porque Ruiz Díaz ya está adelante Jalando toda la marca Epa Epa ¿Qué pasó? Nos sacamos portito Hay que jugar, hay que jugar Hay que volver los locos A los Nuevo Zelandeses Ahí El chocolate, el chocolate Como diría Epa Farfán y Bótalo, bótalo, bótalo Cambiamos de banda Corzo Saca el cuello Corzo, saca el cuello Echa ahí Esa Muy fuerte, muy fuerte Farfán Rojas Aquí puede haber una oportunidad Epa Que nos quieren llegar Oh oh Entra Ruiz Díaz Entra P. Ruiz Díaz Entra Aguántala Morenaje Aguántala Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se me borraste a empatear Ruiz Díaz Ahí Quitamos Echa Ahí Tranquilo, tranquilo Falta, falta, falta Tranquilos Epa Galese Aquí está Aquí está Ahí Es una gran intercepción De pelota Farfán Ey Tranquilo Wayne Bien sacada La tarjeta Corzo La mete Buen jugador Caído Ruiz Díaz Estamos ante Posiblemente Lo mejor Acojado Del partido Tendrán que pesar Las cabezas frías Ahora en este lateral Flores Buena orejita Dale Farfán Ah Farfán Eso Qué ricos triángulos Puta Ruiz Díaz A dónde La mandaste Sala Marinovic Ha estado adelantado Ruiz Díaz Pero bueno No pasó Dejalo y Carrillo Y cortamos Carrillo Tú mueres Corre Corre Lo dejas Buena Se va Carrillo Se va Carrillo Aquí está Muy bueno El circo atrás Buen día Uy 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 Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Que le llegó Primer tiempo Ceros Esto no le conviene A Perú Para nada Porque mandaría Un alargue Y de la alargue Mandaría penales Así que Tienen que meterse Tienen que meterse Más en el juego Se adelanta La ofensión Un poquito más Arrancamos La segunda parte Con la afición Regresando a la emoción Farfán Epa Farfán Mete Solo Farfán Farfán El toto El toto El toto Tengo Todo lo que quiere En agua Chafuma Toma Y se arrebata Y se arrebata Dale toto Echa Buena morena GB Ahí sí Recién Entrando Farfán De atrás De un buen pase Desde esa zona Mario Difícil Errarlo Era para Fusilar Realmente Los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Esperando hasta el final Hasta que se tira el arquero Para hacer los goles De arranque Un buen gol En el segundo tiempo Dale foquita El partido Que recibe Su primer gol Estamos Uno a cero Green Epa Bien parado Ya Buen día Basta la vuelta Pasa Farfán Buena Farfán Gol Gol Dos goles Dos goles De la foca Dos goles De la foca Otro gol Más Resultado Cómodo Para ellos Vamos Carajo Ha sumado Dos Y seguramente No queda Satisfecho Con eso Que quiere Triplete Ve ya No es el Lanta Cansado Bajó en los brazos Después El viajesazo Que se metió Creo que Veinte horas Buena Dale oreja Dale oreja Tenías Para seguir Voliendo Rojas Rojas Se quitaron Entre ellos ¿Qué quiere Que te diga Ya llegó La hora De cambiarlo El técnico Necesita Gente fresca Para hacer goles Yotun Farfán Tapia Tapia con Farfán Farfán con Yotun Loyola Ruidia 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 Palo Tranquilo Corzo La devolución A su compañero Muy buen Balón A la espalda De la defensa Mudo No te llega Mudo Buena Buena Dale ese Casi Lo iba a decir No Todavía no Cuidado con Wood Cuidado con Wood Resna Bien ahí Dale Yotun Vete Dale Orejita Dale Orejita Orejita te vas Orejita Uh Como robarle un caramelo A un niño Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Hay técnicos Que tienen esto Como manual Jugador amonestado Se va de la cancha Para no aumentar El riesgo De quedarse Con uno menos Farfán Toque con Ruidia Dale Ruidia No te gana 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 Uy No lo dejaron patear A Ruidia Dale Flores Uy Flores Buena Orejita Buena Dale Farfán Esta Orejita Orejita No puede todavía Orejita Pero recupera Orejita Se va Orejita Ey Orejita Tranquilo Cuidado arriba Cuidado arriba Cuidado arriba Bien 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 No se regalan Bien Ey Tranquilos Bien Esa es la garra Esa es la garra Que todos pedimos Vale Ayutong Y lo habilita Lo habilita Lo habilita Ruidia Lo habilita Ruidia La pulga La pulga La pulga La de la mano De Dios Contra Brasil Que linda El escorzo Esa es la del vehículo Dos corredores por el mismo lado El mejor El mejor El mejor Muy cerca ya del final Del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse a casa A llorar Tapia Y la pelota que va nuevamente El compañero El chocolate El chocolate Se van acercando Viene una oportunidad clara Entra orejita Uy Por donde querías pasar A orejita Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Sale la bola El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Ah No nos gana Ahí está el mudo El mudo Seguridad El mudo En la toca a Flores Y termina el partido Señoras y un repechaje El repechaje En FIFA 18 Es para Perú Esperemos que sea así Esperemos que este miércoles 15 de noviembre Por fin Perú le gane A Nueva Zelanda Yo creo en ti Perú Todos creemos en ti Y nada Vamos a llegar al mundial Yo sé que vamos a llegar al mundial Y nada gente Hasta aquí el video de hoy Ya saben Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Compartan el video Si les gustó Si creen que Perú Va a Va a ganarle Este miércoles 15 En Nueva Zelanda Un 3-0 o más Y nada Nos vemos en Otro video Ya saben Siguen las redes sociales Y cuando me han sacado En la descripción Nada Vamos Perú Con fuerza Adiós Adiós Adiós